bienvenidos y nada vamos a ver el nuevo personaje que no han agregado uno de los personajes que siempre me ha querido o sea siempre he querido que estuviera en el juego pero no lo tenía no estaba mucho antes ya lo he sacado el día de ayer he utilizado las 3000 gemas que dieron de regalo y eso mira ahora vamos a ver su ataque de movimiento compi para que vean lo poderoso que es genial vamos a hacer el evento n que eso está entre los eventos que ya se pusieron para esta sección dice la fórmula para colorear y eso es lo que vamos a hacer hoy día le vamos a escoger equipos que tengamos acá ya utilicemos a la alta caballería para pelear contra ellos que sea número 2 vamos ya vamos ya se estornudo no es COVID muy bien dale go defensa más defensa defensa que es os proteger el contador acelerado claro en combates comparativos afecta al contador de movimientos después de usarlo hace que todos los miembros de banda del usuario recupere pcs tras una acción entonces vamos bien vamos a curar primero a él vamos a utilizar una vez más el este de acá y vamos a seguir buscándolo ahora si utilizamos hoja afilada para empezar a envenenar a los personajes si es difícil que caiga este timo sigue emocionando y ahora si ahí estamos ánimo 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 claro que sí todavía tenemos tres tenemos un vino sólo tenemos un mega charizard y tenemos un blasto y eso sí si dios quiere los voy a poder evolucionar a los tres dime que ya se puede que se puede hasta ahora ni siquiera se les ha bajado la vida porque gracias al vino sólo ya tenemos esa habilidad eso sigamos hidropulso no está cayendo está cayendo está cayendo la verdad ahí viene el ataque del aerodáctil son tres con viragir tipo roca al que le afecta más claramente es a charizard porque es un ataque tipo tipo roca y entonces le afecta a los que es este tipo volador fuego que íbamos vamos bonito ataque no Yo sigo utilizando anillo e ignio No, odio ese ataque, odio ese ataque en serio Odio ese ataque tipo ropa Ese ataque creo que se los va a bajar a todos, porque creo que es por ataque múltiple, entonces creo que sí les afecta a todos ¿Ah no? Bueno, llevamos dos mega evolucionados, le toca ahora a Dinosaur Pero ya de paso que los está atacando, de paso que los va a estar envenenando Mira Uy, otro más, otro más, sigue nomás Siga, 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 siga Solo envenenó el del medio, pero está bien Ah no, envenenó también a los del izquierdo y la derecha Wow, 6.970 Prácticamente lo quemó Vamos, vamos, quiero utilizar la mega evolución de Dinosaur Sí, 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 sigan, 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 por favor Ya Wow, viene Kabutos con su Vamos, 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 está un poco pesado Aunque igual, igual está Vamos, 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 Dinosaur Venga, Dinosaur Sí, le duele Sí, le dolió Sí, le dolió Sigamos con los demás Imposible ya perder 9251 Y ahora se muere el Garchun y se acabó todo Ah, todavía más Eso, 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 eso Ahora vamos con Anillo Igneo Anillo Igneo Ahora el otro 1008 de crítico 11.000 Queda para un ulti más 7.306 Se lo acabó Se cayó el tiburoncito Y se hizo Y se hizo Estaba más difícil que el otro Pero bueno A ver, a ver ¿Cuántos tengo? 747, ok ¿Eso qué será? Sí, así voy a seguir sacando más Más Hasta poder sacando más la historia Pero vamos por el emblema Ya va a salir el emblema Creo que ya salió A ver, ¿dónde está? Acá está Ahí está el emblema Y ya está Vamos a tomarle Ahí está Mira, vea Hay más misiones En la fórmula para colorear Que te van a dar 200 gemas Así que A jugarlo al evento Porque son 200 gemas Que ayudan más Para seguir sacando más A ver, ¿cuántos tengo todavía? 2.560 Así que es fácil Para mañana Vuelvo a sacar más Y listo Eso es todo Y por ahora Ya sacamos el emblema Mi nombre es David Y ya nos vemos Pronto Gracias ¿Cómo se corta? ¿Dónde se corta? ¿Y cómo se corta? Ya, ¿dónde está? Acá está Gracias